... ...que los jóvenes crean en sí mismos, en su capacidad y en su talento. Ese es el mensaje de Ignacio Diego a los participantes en los talleres creativos... ...para el fomento del espíritu emprendedor... ...convocados para alumnos de formación profesional. Hoy muchos de ellos han recibido los premios a su creatividad... ...en un acto celebrado en el Palacio de Festivales. Se trata de una iniciativa que gana adeptos. Si hace dos años solo participó un único centro y 40 alumnos... ...este curso han sido 9 institutos y 400 alumnos... ...los que han competido por estos galardones. Responde a la voluntad de asentar la cultura del emprendimiento... ...en los más jóvenes en Cantabria. Hacerlo desde los más pequeños, a través de todo el currículum escolar... ...hasta la propia universidad, en colaboración con la universidad... ...y con el Banco de Santander y el Centro Internacional Santander de Emprendimiento. Y esto es en formación profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!